¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de Hypixel y en una modalidad que nunca había traído, eh. Nunca había traído esta modalidad de este map a esta... a este... bueno, no, de hecho sí. Sí, 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 sí lo había traído una vez, pero no tuvo tanto apoyo como creí, entonces por eso pues dejé de subirlo. Bueno, vamos a ir a la isla de acá al lado, que creo que hay diamantes. Aquí, ok, vamos al medio, vamos a esa isla, vamos a ir a la isla de acá mejor. Hostia, tú ves, este amarillo como que está bien intenso, ¿no? Así que aquí hay diamantes y con los diamantes igual y me puedo mejorar la armadura. Pero bueno, a ver, el verde va para allá, ok. El verde es activo, no es tan dormilón como otros que nomás se mantienen en su isla, así que eso es un problema. Vamos a poner esto de aquí, aquí, ok, aquí, esto por aquí, pero aquí tengo que hacer una técnica que es la de proteger la cama como que con una ilusión óptica. Entonces, hostia, tú que me senté. Aquí, 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 ok, 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 ahora sí, vámonos, vámonos a la isla del verde. Tiene, ya tenía, ya tenía, ¿cómo se dice? Arenisca, entonces va a ser un poco más difícil de lo que creí en principio. Así que, hola, crack, ¿cómo te va? No te la esperabas, ¿verdad? No te la esperabas, no te la, ¿por qué no esperabas? ¡Vamos! ¡Joder! Joder, ese, ese ping. Me reventó, me reventó, me reventó bastante interesante, ¿sabes? ¿Qué me dijo? No back, hack. Ah, pues vale, ¿sabes? Pues... A ver, cubo, si te dejas de caer solo, puedes ganar la partida. Así que, vamos a agarrar esto de aquí y una espada mejor porque con esta me reventaron bastante fácil. Así que, un pico, un pico, un pico. Un pico porque tenía arenisca, creo. Así que, venga, hasta luego, crack, con esto tengo para reventar tu isla, ¿sabes? Tengo para reventar tu isla y todas las que vengan adelante. Así que, tenemos con esto y los bloques me los acomodo porque después me caigo como un retrasado. A ver, cubo, aquí está, perfecto, perfecto. Hola, crack. Un saludo, ¿cómo te va? ¿Cómo te la estás pasando, crack? ¡Uy! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Órale! ¡Al carajo! Hola, crack. Me comentan por ahí que quieres que te destruya la cama, ¿verdad? Así que, vamos a correr para allá. Y la vamos a destrozar la cama. ¡Me cago en la cama! ¿Por qué no la pude romper? Mira, ya me estoy calentando, ya me estoy calentando, compañero. Ya me estoy calentando. ¿Te gustaría? Tirarte de ahí. Así como que no querían... ¡Hostia, tú! Y esos hacks. Y es... ¡What the fuck! O sea... ¿What the fuck? ¿Cómo me dio ese hit? Por favor, ¿cómo me lo dio? Bueno, ya. Para poder ir por la isla de allá. Ya la está protegiendo el hijo de su madre. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hostia, tú! Que lo mandé a Cuenca, ¿sabes? Ahora sí, vámonos. Vámonos, compañero, que no tenemos nada de vida. No tenemos nada de vida. Sí repareció, ¿no? Sí, sí, sí reparecen, creo. Así que vamos a nuestra isla. Tengo dos de oro, de diamante. Que no sé distinguir, ¿sabes? No sé distinguir entre uno y otro. A ver, crack. Me comentan por ahí que te quieres morir, ¿verdad? Así que... ¡Joder! ¿Cómo pegas? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, crack. Ok. ¿Qué compramos? ¿Podemos comprarlo con esto? Dos diamantes, protección. Ok. Y ahora me gustaría comprar lo que viene siendo... Manzanas de oro. Porque para cuando... O sea, si me llega a venir, que no llegue a la isla, a la parte de arriba de mi isla. ¿Saben cómo? Vamos, vamos, vamos. Estará en su isla, ni siquiera me fijé. ¡Uy! Soy un retrasado. No me lo creo. A ver, vamos a checar si está el agua por ahí. Está en su isla. En efecto. Y luego va a detener... O sea, segurísimo que tiene obsidiana. Segurisísimo. Segurísimo, ¿sabes? El agua se fue a subir... Se fue al centro, se fue al centro. Mira, mira, a ver si me caigo aquí. Soy un retrasado como no tiene una idea, ¿eh? Soy un retrasado. Si tienen obsidiana, al menos ya tengo un pico de iron para no durar tanto, ¿sabes? Oh, damn. A ver, vamos, 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 vamos. Tiene... Tiene... ¿Cómo se dice? Madera. Vamos a romper la madera. Y romper la cama. Cama destruida y aniquilada. Ok. Ahora vamos a por el agua. Vamos a por el agua, compañeros. Así que, crack, ¿qué te crees? Que me vas a andar tirando con tus tijeritas. Pues no, crack. Así que... Ve retrocediendo, por favor. Que te voy a reventar lo que viene siendo el trasero. ¿Crees que me voy a caer ahí, compañero? ¿Crees que me voy a caer ahí? A ver, crack. Si corres más, pues nada más vas a alargar tu muerte. Que... Que, pues... Pues eso es más sufrimiento, ¿sabes? Entonces te estoy recortando el camino. Y te voy a reventar la cabeza. De una manera muy impresionante. Así que... Hasta luego, crack. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Fuck! ¡Uf! 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 Ahí está el rojo. No tengo casi nada, ¿eh? No tengo casi que nada. Ok. Vamos a devolvernos porque... No es que tenga miedo, ¿eh? No es que tenga miedo. Voy a hacer puente a mi isla. Porque pueden llegar desde el centro muy fácilmente. Entonces... No es plan. Mejor rodeo un poco. Y tengo más protegida mi isla. ¿Saben cómo? ¡Uf! ¡No me! No me jodas. No me jodas. No. No, 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 no. No te lo creo. Es que no te lo creo. No te lo fucking creo. Hijos de eso. El chico de ahí no sabe que... No, 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 no se está fijando. No se está fijando. Vamos, 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 vamos. No, no, no se fija, no se fija. Mierda. La trampa. Mierda, mierda, mierda. No me salió. Es que eso de poner la... La notificación cuando te... ¿Qué crees que me va a hacer este chico de aquí? Mira, mira, mira. Vamos a romperle. Íralo, íralo, íralo. Vamos a romperle el puente. Venga, hasta luego, crack. Nos vemos. Oh, que no se muere. Órale. A tomar viento. What the fuck. A tomar viento. ¿Qué? No se muere el crack. Oye, poner un golem es la polla, eh. Esa es la polla. A ver. ¡Uh! A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Vente, vente, perro, vente. Vente que te reviento. Órale. Tomar viento, compañero. Ese chico de ahí es el típico que se mantiene campeándolo todo el rato. Así que sería bien ir a por el gris. Aunque le va a venir por la espalda. Sí, sí, sí. Ve, 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 ve. A ver. Que no pongo otra vez la trampa. 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 Míralo, 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 míralo. No, uf, uf, uf. Ok, llámese tu truco. Llámese tu fucking truco. Ok. Entonces vamos a hacer algo así como que un puentezote. Así le llaman en mi pueblo. A ver, a ver. Ese arquito, compañero. Ese arquito. Perfecto. Uf. 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 Ahí está. Perfecto. Esto para aquí. Ok, ok, ok. La tenemos cada vez más hecha. Pero necesito más bloques. Así que me voy a devolver a la isla de este compañero. El. Uy. Que no me dé una flecha. Uf. No me dio. Bueno, debería ir a su isla. Pero como necesito más bloques. Mejor me devuelvo aquí. Y aseguro la partida. No habrá otra manera de llegar al rojo. Digo. Así como. No me jodas que rompió todo el jodido puente. No me jodas. O sea, en serio eres tan jodido campero que. Dios. Es que esto no tiene nombre, ¿sabes? Esto no tiene jodido nombre. Esto no tiene nombre. Ok. Como sé hacer puente. Te jodes un poquito, ¿sabes? Te jodes un poquito mucho. Así que crack. Nos vemos. Uy. En tu casa. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ok. El chiste es hacer un puente todo ancho, ¿sabes? Todo. Todo majestuoso para que lo pueda tirar. O sea, para que pueda llegar sin que me empiece a disparar todo el rato. Me cago en su madre. Míralo, míralo, míralo. Es que como. O sea, así te gusta jugar. Así te gusta jugar. Vamos, vamos, vamos. Ok, ok. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Parece que no, pero sí. Ok. Vamos para allá. Ahí, ahí. Ahí y ahí. Tengo suficientes bloques, crack. Así que no me vas a impedir la llegada a tu isla, ¿sabes? Me estás jodiendo a la vida de una manera muy interesante, ¿sabes? Me cago en tu madre. Mira, vamos a hacernos una pequeña base aquí. Para que no nos pueda disparar. Y el gris, ¿a dónde se fue? No me jodas que se fue a mi isla. No me jodas que se fue a mi isla. No, ¿verdad? No. No, parece que no. Espero y... Espero que no. Ok, 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 ok. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Necesitaría comprar TNT y a lo mejor y sería una buena elección. Parece que no, pero igual y sí. Mira, se compró otro jodido golem. Se compró un jodido golem. Un arco. Un arco aquí sería la clave. Un arco aquí sería la jodida cable... Clave. ¡Hostia, tú! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Órale! No sé para qué sirve eso, pero bueno. Creo que es para que los... Los mate, ¿verdad? Ahí está, ahí está. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto, cracks? Necesito matarlo, pero ese golem de ahí me está jodiendo la vida de una manera bastante impresionante. No me vas a dar, crack. Un pico... Necesitaría... A ver... Es que si me voy, va a romper todo mi puente. Entonces... Me cago en la concha. Mira, voy a saltar y que sea... Lo que el dios de Minecraft quiera. Me vamos a tirar el golem para allá. Y vamos a matar a este chico de aquí. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Vamos, vamos, vamos. Si podemos, si podemos, si podemos. Si podemos, 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 podemos. Claro que podemos, cracks. Claro que podemos. Claro que podemos. ¡Uh! Wow, 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 wow. Vamos, 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 vamos. 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 Venga, crack. Te reventé la cama. ¡Órale! Sí se la reventé, ¿no? Le destruí la cama. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Venga, crack. Creías que podías contra mí, pero no vas a poder. Claro que no, compañero. Ay, ¿qué compré? ¿Qué compré? ¿Y esto qué es? What the fuck? Pues vale, ¿sabes? Pues vale, ok. Vamos a ir ahora sí. Ahora sí vamos a ir. Vamos, 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 vamos. 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 ¡Vamos! Le estoy dando críticos y él no me está dando críticos. Así que tengo todas las de ganar. Aunque tienes armadura de diamante. Pero igual soy un crack. Así que lo reventé. El rojo ya se murió. El rojo, el rojo. No, no, todavía no se muere. Pero va a ir a mi isla, segurísimo. Así que... ¿Dónde estás, compañerito? Y tengo más probabilidades de ganar. Así que vamos, vamos. Vamos, vamos. Y el golem. Vamos. Quítate, 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 quítate. ¿Cuánto dura eso? Ok, ok, ok. No tengo pico. No tengo pico. No tengo pico. Hijo de su madre. Ok, 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 ok. Le estoy ganando, le estoy ganando. Hijo de su madre. Aquí. No, es que no tengo pico. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ese golem qué? Ni me hizo nada. What the fuck. Ok. Vámonos a la isla de este equipo. Y aquí compramos un pico. Me va a reventar la cabeza. Ah, no, pensé que no me había visto, pero sí me vio. Ok. Quítate, 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 quítate. Quítate la trampa. Ahí está. Mira, lo voy a tirar a su casa, ¿sabes? ¡Órale! A tomar viento, compañero. A tomar viento. Ok. Aquí y este de aquí también. No, es que ya lo tenemos hecho, compañero. Ya lo tenemos hecho. Ok. Este va a aparecer en pocos segundos por aquí. Así que lo reventamos un poco. Tiene, tenía la protección de, de los, del, del respawn. A ver, a ver. Ya. Ya estás muerto, compañero. Falta el último. ¡Sí! ¡No! Ah, no, no, no. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. No importa, no importa. Bueno, activó mi trampa, pero necesito ir a por. Necesito hacer algo. No, no, no. No sé qué hacer. Vamos a... A mi isla. A ver, tú, crack. No sé, no sé por qué no me pegabas, pero bueno, igualita maté. ¿Cuánto llevaré grabando? O sea, si me fijo ahorita, tengo miedo de que... De que no se esté grabando, así que mejor ni me fijo, ¿sabes? ¿Está ahí? Sí. ¡Míralo, míralo, míralo! Ahí con el arquito, ¿lo ven? ¿Lo ven, lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Ahí se está asomando. ¡Que se soma! ¡Que se soma! ¡Uy, que se soma! ¡Venga, crack! A ver si a la siguiente puedes matar a Kubo, ¿sabes? Así que... Vamos a ir al medio. Vamos. ¡No, no, no, no! ¡Uf! 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 Lo pasé mal, lo pasé muy mal ahí. Así que... ¿Qué hacemos? Vamos a la isla. Vamos a escondernos aquí, vamos a escondernos, vamos a escondernos. Ahí está. Ahí está. ¡Vente al centro, vente al centro! ¡Vente! Se va a mi isla. ¿Debería ir para allá? Vamos, vamos. Vamos a ver qué hace. Esto no sé qué sea, así que mejor ni lo toco. Vamos, 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 vamos. Vamos. No, ya me vio. Hijo de su madre. ¿Qué? ¿Te quedas a gusto o qué? Vamos a hacerle un puentezote así otra vez. Ahí no tengo bloques. No tengo bloques para hacer un puentezote. ¿Qué? No, falta que se me acabe toda la memoria para andar grabando esto, ¿verdad? No, así estoy grabando. Ok. Ok, compañero. ¿Cómo llego a tu isla? Oh, puedo llegar por la silla. Sí, es cierto. Puedo llegar por la silla. ¿Aquí hay puente? No. Ok, vamos a ir para allá. Bloques. Un montón, o sea. Vamos a comprar bloques. Vamos, 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 vamos. Vamos. Mira, mira, mira. Ahora sí, compañero. Ahora sí. Tengo esmeralda, sí, pero no me sirve para nada. Y diamantes, pues tampoco me sirve para nada. A ver. Vamos a comprar esto. No puedo. Esto. No puedo. Ah, sí puedo. Esto. No puedo. Esto. No puedo. Esto. Ok. Bueno. Pues ya me gasté todos los diamantes. Ok. Vamos a ir para acá. Y una enderpearl. Eso sería la clave. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? No me acordaba que había enderpearls aquí. A ver, esto aquí. Dos esmeralda. Mierda, cuestan cuatro. Otras esmeralda aquí. Me cago en la concha. Casi, casi. Ok. Me ve, me ve. No me ve, ¿verdad? O poción de velocidad. O poción de... No me acordaba de todo eso. A ver, aquí no está. ¿Dónde estará? Es que seguro está haciendo shift el hijo de su madre. Segurísimo que está haciendo shift. ¡Ya lo vi! Ya te vi, crack. No sé qué haces ahí, cómo llegaste, pero ya te vi. Ya te vi. A ver, vamos a ver. No manches, ¿en serio? ¿Estás en serio? Ya lo vieron, ¿verdad? O sea, ya lo vieron. ¿Qué está ahí? ¿Ahí lo ven? No sé si lo alcancen a ver. Ah, no me digas. ¿A poco me destruyeron la cama? Venga, crack. Gracias por la información. Ok. Hacemos un muro aquí. Hacemos otro muro por aquí. Ok, ok. Ok, ok. Estamos acercándonos cada vez más abajo. Y si lo hacemos más abajo, pues podemos bajar. A ver, ¿cómo sabes palabras de cubo? Ok. Ok. Y luego, aquí. No, podemos agarrar. Sí, sí, sí. Venga, crack. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Ok. Esto por aquí. Me como la manzana. Esto por aquí. No, me puede romper el suelo ahí. No tiene tijeras. Ok. Ya, ya, ya me sé la técnica. Ya me sé la técnica. No. Me jodas. Ok. Aquí mero. No. Mierda. ¡Fuck! Compañero. Te dicen el, 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 el jodido campero de la vida, ¿no? Si no te dicen así, pues yo te lo apodo, ¿sabes? Joder. Ok, ok. Vamos a agarrar esto aquí. O sea, perfecto, perfecto. Venga, crack. Venga. Yo tengo más manzanas. Venga, crack. Toma. 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 Me cago en su madre. A ver. Tengo manzanas, tengo manzanas. Le rompemos el cielo. El suelo, el suelo. Le vamos a romper el suelo. Venga, crack. Hasta luego. GG. Mugre. Campero. Mugre. Campero. No manches. ¿Cuánto tiempo me llevo grabando esta partida? No inventes. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda. Si te gustó esta modalidad de juego, nomás déjame en los comentarios para que yo sepa que te gusta que traiga este tipo de modalidades. Y no solamente Skywars. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.